Lo digo con mucho orgullo, que viva Cuesta del Aire Gracias Señor de Esquipulas, por tan ricas bendiciones Hoy te pido mi Señor, milagroso de Esquipulas Que sigas bendiciendo, a todos los de mi pueblo Arriba Cuesta del Aire, y sus montañas preciosas Tierra de lindas mujeres, y de hombres trabajadores Y a toditos mis paisanos, en la unión americana Ahí quedo